Me la paso rolando, fumando por la cuadra vez zumbando La clica en la toca siempre me miran quemando Ojos bien luego me dicen el diablo Es porque soy un cabrón que ahora me ven rapeando Dios tonte, jazú, este es mi barrio Haceme serio que aquí no andamos jugando Se respeta si llegas a cumplir con las reglas Escribiéndome estos besos terminando con cualquiera Voy a aprender Caí tu Headshot 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 The lies and broken dreams Lost the love I had in me It tore me apart, fade away Headshot I felt so lost but I held onto what I had What it's worth that you feel and love Just know that you can Yes you can There's life in life Headshot 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!